Tras darse a conocer que la investigación en el asesinato de Héctor Melesio Cuenojeda estará a cargo de la Fiscalía General de la República, el encargado del despacho de la rectoría de la UAS confiará en la correcta impartición de justicia. Robespierre Lizarraga Otero mencionó que lo único que desean es que se investiguen los hechos. Mientras tanto, ellos van a estar atentos al seguimiento del caso, por lo que hay confianza en las instancias de procuración de justicia. Entiendo que la Fiscalía General de la República atrajo la investigación y bueno, ¿qué nos queda más que exigir justicia? Pues hay que tener confianza, nosotros a nivel local pues hemos tenido nuestras quejas respecto a la actuación de instituciones locales, pero aún así creemos en la ley y en las instituciones y la exigencia va a ser una constante hasta que no haya esclarecimiento de los hechos y castigo a los culpables. Asimismo, Lizarraga Otero negó que él o algún otro directivo de la Casa Rosalina cuente con protección privada ya que no tienen temor a que algo les vaya a ocurrir. Además, añadió que la carta emitida presuntamente por Ismael Elmayo Zambada no afecta a la Casa de Estudios. No, la verdad es que en la universidad no tengo conocimiento de que alguien traiga seguridad. La verdad ando tranquilo y bueno, esperando que sea justicia. Y bueno, la universidad pues es lo que van a ver ustedes ahorita, es lo que en realidad es. Lo que esté alrededor o al margen, pues bueno, son cuestiones que se señalan al involucrar un hecho de esta envergadura.